La mañana con 11 minutos, continuamos aquí en el inicio de PBO con las noticias policiales, nos vamos ahora a Chorrillos Allí han desarticulado una banda denominada Los Malditos Estos extorsionadores amedrentaron a una empresa de transporte, de pasajeros, colocándoles un artefacto explosivo, veamos De Dincre, Dirincre y PNP desarticulan a la banda criminal Los Malditos, implicados en extorsión a la empresa de transportes San Genaro S.A. de Chorrillos, quien sufrió un atentado con proyectil amas de fuego a una de sus unidades En circunstancias que salía del paradero inicial en la zona de San Genaro, en Chorrillos Ocasionando lesiones al conductor y además también daños materiales al vehículo Esta banda criminal mediante mensajes de texto vía WhatsApp, además de pasquines y videos de carácter extorsivo Amenazaban de muerte al gerente, a los socios, trabajadores también de la empresa de transportes A fin de que cumplan con una exigencia económica, una fuerte suma de dinero para dejarlos trabajar Ya la empresa estaba pagando fuertes sumas de dinero desde el mes de feo de agosto, del 2022 hasta el febrero de 2024 La suma de pago habría ascendido a 160 mil soles, en diversos números de cuentas bancarias Pero los delincuentes habían subido la tarifa, es decir, exigían de 3 mil a 9 mil soles mensuales Pero gracias al trabajo de inteligencia de la División de Robos y Extorsiones, lograron la captura de toda la banda criminal Tras operativo con deserraje y allanamiento en tres inmuebles Esta banda criminal está conformada por tres varones, con el alias El Pepe, alias El Pato, alias Javi También tres mujeres, quienes son alias Ceci, alias Mari y alias Beni En su mayoría, estos delincuentes cuentan con antecedentes penales por otros delitos En el operativo, la policía pudo incautar vehículos menores, también diversos objetos incriminatorios Dinero, 12 mil 500 soles en efectivo, tarjetas bancarias y diversos vouchers de extorsión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!